Vamos a convocar a nuestro próximo entrevistado que es Gustavo Puccini, actualmente es secretario parlamentario, pero más allá de eso es uno de los referentes, dirigentes más cercanos a Maximiliano Pujaro, el gobernador electo, y de hecho por eso está participando de las reuniones de transición de gobierno que comenzaron a desarrollarse esta semana. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por estos minutos. Bueno, pareciera que viene ordenada la cuestión hasta ahora, ¿no? Por lo menos con diálogo, que no es poca cosa. Sí, por suerte sí, fue un buen comienzo que tuvimos en esta semana. La primera reunión de transición encomendada por el gobernador electo Maximiliano Pujaro nos encomendó a Lisandro Enrico, a Felipe Mikli y a mí, que vayamos por parte de Maximiliano y por parte del gobierno de Omar Perotti participó los ministros Corach y Pusineri y también Alcides Calvo. Fue un muy buen comienzo, notamos una reunión muy productiva con espíritu de colaboración que intentamos de alguna manera trazar las primeras líneas de trabajo y una apertura para que desde allí se empiecen a establecer los canales de diálogos en las diferentes áreas. Para nosotros las más importantes, ¿no? Economía, seguridad, infraestructura, justicia. Así que, bueno, por suerte comenzó bien. Bueno, decías, ¿no? Varios tópicos, varios temas que son centrales en esta instancia. ¿Cuáles son las preocupaciones principales que les marcó Maxi para abordar en estos meses? Bueno, fundamentalmente, te decía recién, economía tiene que ver con el presupuesto 2024, que es lo que nos interesa y es algo que ya consensuamos poder trabajarlo en conjunto. De hecho, ayer en la Cámara de Diputados ya ingresó el pedido de prórroga por parte del gobierno, eso fue acordado para que en vez de que llegue a fines de septiembre, como marca la Constitución, llegue con una prórroga para el 15 de noviembre. Esto ya permite que los equipos técnicos económicos, en este caso Walter Agosto, el actual ministro, y Pablo Olivares, que pertenece a nuestro equipo económico, están trabajando ya en las líneas más gruesas de lo que va a ser el presupuesto de cara al 2024. Pero también nos preocupa o queremos de alguna manera tener información de cómo está el estado de situación económico de la provincia actual, cuál es la deuda flotante, cuál es la deuda que se proyecta, con qué nos vamos a encontrar desde que comience el nuevo gobierno. También ya se fijó una reunión para este miércoles, aquí en la ciudad de Rosario, a las 9 de la mañana, con una mesa de equipos técnicos de seguridad, que la va a encabezar Pablo Cococcioni, Omar Pereira, y la tendrán con el ministro actual de Seguridad, Claudio Grigioni, y participaría también Marcos Coras. Después también hemos hablado de la necesidad de contar con información de las principales licitaciones que hoy se pueden estar llevando adelante por parte del gobierno, en qué estado están, cuáles son aquellas que están por adjudicarse o ya se han adjudicado. En fin, distintos tipos de información que queremos tener. Maximiliano Pujaro basó su campaña en propuestas, en ideas y en planes, y eso para que el 10 de diciembre se pueda comenzar con un buen gobierno, como en cualquier ámbito de trabajo, alguien que está por tomar un trabajo nuevo, quiere estar al tanto de cómo está la situación actual y con qué se va a encontrar, para que esos planes, esas ideas que están previstas llevar adelante, puedan ser analizadas con datos concretos que nos proporciona el gobierno. Gustavo, ¿la cuestión económica preocupa, digamos, por la situación que se puede llegar a encontrar? Eso por un lado. Y por el otro, esto que decías de las licitaciones abiertas, obviamente que hubo muchos compromisos o muchas promesas, muchos proyectos presentados en la campaña, pero se van a encontrar también con una gran cantidad de licitaciones en curso también, ¿no? Con obras que de repente comenzaron hace poquito o están comenzando. Sí, mirá, la situación económica no puedo dar datos porque no los tenemos, lo hemos solicitado. Preocupa, creo que como a todos, porque esta es una provincia que obviamente tenía algunas masas salariales en cuentas a la vista, en la cuestión del banco. Hoy pareciera que no es así, pero bueno, no puedo dar datos porque no los tenemos en concreto, ¿no? Pero sí saber en qué situación está. Y repetime la otra pregunta que me dijiste. No, tiene que ver con los proyectos planteados, con las obras a concretar, muchas licitaciones que ya están en marcha y obras que hay que terminar, ¿no? Exacto. Las licitaciones, ahí también nosotros hicimos alguna aclaración. Hay licitaciones que tienen que ver con insumos que el gobierno pueda estar licitando, necesitando. Digo, nosotros en eso también, por eso le llamamos una transición ordenada, con mucha responsabilidad. Pueden haber licitaciones que tengan que ver con insumos hospitalarios, digo, cuestiones de desarrollo social. Por eso también conocerlas, saber en qué estado están. Sí, también otras que se puedan pretender llevar adelante o darle inicio, estar al tanto de qué se trata. No es lo mismo una licitación que puede estar en marcha, como te decía, con insumos, por decirte, cuestiones de salud, a querer poner en marcha una licitación de alguna obra que ya faltan muy pocos meses para terminar un gobierno. También se habló sobre obras como el acuaducto interprovincial que es con la provincia de Córdoba, darle continuidad. Ayer se aprobó en el Senado una media sanción para una autorización con un fondo saudí, digo, estamos llevando adelante, creo que una transición que esté a la altura de la circunstancia, de lo que la gente en definitiva nos está pidiendo en estos momentos de complejos, de mucha incertidumbre. Hoy está la situación económica muy difícil, ni hablar obviamente en algunas ciudades el tema de la seguridad. Y te repito, Maximiliano basó su campaña en propuestas, en proyectos y con un mandato que es trabajar permanentemente. Y por eso estamos abocados a una transición que esté a la altura de la circunstancia. Creemos que las transiciones deben ser de esta manera, deberían ser forma de una política de Estado, de continuidad, para que a partir del 10 de diciembre no estemos diagnosticando, sino ponernos a trabajar desde el minuto uno. También se está debatiendo en la legislatura, corregime, si no es así, un proyecto que tiene que ver con la salud, con la incorporación de médicos, algún cambio en la ley para facilitar el ingreso de profesionales, que es un problema siempre latente. Ayer se trató, tengo entendido, no te puedo dar precisión, porque estoy más en la Cámara de Diputados, pero ayer se trató en la Cámara de Senadores. Bueno, sí, había alguna movilización al respecto. Y bueno, esto también se ha hablado con la mesa de la transición, aquellos acuerdos paritarios o actas paritarias que el gobierno ha llevado adelante con los bremios que puedan ser respetados y cumplidos. Nosotros en esto también somos claros, formamos parte de una mesa de transición, que eso no debe obstaculizar, obviamente, el normal funcionamiento del Estado. En este caso, el gobernador actual, Omar Perotti, que hasta el 10 de diciembre tiene que cumplir sus obligaciones, su mandato. Nosotros tratamos de que todas las áreas puedan ir teniendo contacto con los equipos técnicos para que haya un flujo y un compartimiento de información, ¿no? Y que se mantenga esta armonía, ¿no? Porque falta, hasta el 10 de diciembre falta bastante, digo, ¿no? No sería la primera vez que por ahí en el camino pasa algo, ¿no? Y se rompe un poco. Bueno, yo dije un buen comienzo. Sí, por eso. Y nosotros queremos que así sea. Debo decir que así está siendo. Ayer estuve en contacto a la mañana con el ministro Corach para ir monitoreando algunas de las reuniones, ir coordinando agenda con el resto de otras áreas y nosotros le vamos pasando permanentemente al gobierno en qué áreas nos está interesando que los equipos técnicos tomen contacto. Y así está siendo. Así que creemos y estamos seguros que tiene que ser una transición ordenada. Es nuestro objetivo también. Y creo que también toman como aprendizaje lo que pasó hace cuatro años, digo, ¿no? Donde la transición no fue buena, no hubo casi diálogo, fue muy larga, además fueron casi seis meses. Creo que eso es un ejemplo también de algo a corregir. Mirá, a mí me tocó ser secretario de Administración Técnica y Administración Financiera del gobierno que salía en ese momento. Yo estaba acompañando a Maximiliano Pujaro en el Ministerio de Seguridad y nosotros en aquel momento fueron seis meses de transición, ¿no? Como esto que son 80 días, fueron seis meses. Y no fue una transición como creo que todos esperábamos. Nosotros mismos siendo funcionarios del gobierno, teníamos las carpetas a disposición del gobierno que entrara con toda la información correspondiente como debía ser. No teníamos tampoco nada que ocultar, sino todo lo contrario. Había licitaciones que estaban en marcha en materia de seguridad muy importantes como los chalecos balísticos, cuestiones de insumos. Y esas son las acciones que, bueno, en ese momento nos tocó pasar. No nos gustaron, pero porque no corresponde que eso suceda porque le hace mal al gobierno que tiene que dar respuestas a la gente. Por eso también tomamos de aquellas situaciones que no se repitan y en eso estamos trabajando. El gobierno entiendo que así también lo entendió y por eso también está este espíritu de colaboración y, como dijiste vos, que se mantenga de nuestra parte. Así vamos a trabajar para que eso ocurra. Y hay otra cuestión también que en su momento, Omar Perotti, demoró muchísimo en confirmar el gabinete, ¿no? Recién, en la última semana, a días de asumir, se supieron quiénes eran los ministros. Entonces, acá, si bien todavía no hubo confirmaciones explícitas de parte de Maxi Pujaro, ya hay muchos nombres dando vueltas y creo que en breve van a estar esas confirmaciones también. Mirá, notamos también un poco de ansiedad en ese sentido. Sí, tengo que decirte, se está trabajando mucho puertas adentro en un trabajo de armado. Maximiliano Pujaro se ha tomado el trabajo y el compromiso de hablar con todos los partidos y los espacios políticos que componen el Frente Unidos, que fue quien, de alguna manera, permitió que se ganase la elección. Esta ronda de consultas ha terminado la semana pasada. Esto hace que cada espacio también pueda ir acercando los perfiles y se está en ese proceso de armado. Es verdad que hay muchos nombres en danza o que se habla, pero la verdad, nada confirmado. Sí alguna idea del gobernador electo de Maximiliano Pujaro de tener un Estado más, un gabinete más chico que el actual. Actualmente hay 13 ministerios y 6 secretarías. Se está pensando en poder achicar esa estructura, darle centralidad a cada uno de los ministerios, achicando un poco el Estado. Y, bueno, el objetivo es tener un Estado que sea más eficiente, ¿no? Y que pueda dar más respuestas que se está dando, entendemos, actualmente. Ahora viene la pregunta que sabés que va a estar en algún momento, que es si vas a ser ministro, porque sos uno de esos nombres que está sonando en producción, puntualmente, se te vincula, ¿no? Ya, sé que se han corrido muchos rumores. Debo confesarte que yo no he tenido ningún ofrecimiento por parte de Maximiliano. El único que tuve sí fue que me encomendó que participe de esta mesa de trabajo de transición, lo cual a mí, la verdad, me generó una gran responsabilidad. La tomé como tal, porque además la comparto con, bueno, un hombre de ahí de la casa, como Lisandro Enrico, y con Felipe Mikli. Otro ofrecimiento no he tenido. Estamos todos, formamos parte del equipo. Es verdad, soy una persona cercana a Maximiliano y ayudamos en el armado, en todo lo que podamos en general. Pero Puertas Adentro se está trabajando muchísimo. Maximiliano es una persona que no paró un segundo desde el lunes posterior a la victoria, ¿no? Y, bueno, eso quiere cumplir lo que él dijo. Una persona 24-7. Así que no hay nada confirmado para tu pregunta. Ya sabía, igual que no lo ibas a confirmar vos. No ibas a decir, sí, soy ministro. Lo voy a confirmar Pujaro en su momento, por supuesto. Pero tenía que hacer la pregunta. Digo, vos también sos de la región. Vos también sos alguien que es de este departamento y que conoces cada pueblo, cada localidad. Sí, soy de La Bordegoy, muy cercano ahí a Venado, un vecino. Y, bueno, desde muy jóvenes, con muchos de quienes ahí hacen política. Muchos hoy son intendentes, presidentes comunales. Y, bueno, el propio Daniel Charella es uno de ellos. Hemos compartido, seguimos compartiendo el espacio. Y, bueno, para nosotros, la verdad que es un honor, una alegría. Pero, bueno, una gran responsabilidad. Sobre todo, como siempre decimos, no hay nada que festejar ante la situación en la que se está viviendo. Sí, asumirlo como un momento histórico de lo que fue la elección. De una gran responsabilidad para trabajar muchísimo, muchísimo por tantos temas que hoy la provincia tiene que solucionar. Y ojalá que la provincia, en el plano regional, digo, de la región centro y en el plano nacional, recupere esa fuerza que siempre tuvo Santa Fe. Para nosotros, siendo el general López, y estar hoy en esta posición, si se quiere, de trabajo, nos llena de, más que de orgullo, de mucha responsabilidad. Y queremos estar realmente a la altura de las circunstancias. Acá, en la región, por supuesto, lo conocemos bastante a Puyaro, porque, bueno, todo el tiempo ha estado haciendo política, participando acá desde cerca. Pero vos lo conocés muy en la cuestión íntima, en la gestión, ¿no? Te tocó compartir en el Ministerio de Seguridad, te tocó compartir también ahí en Cámara de Diputados. Algo dijiste, ¿no? Esta cosa del compromiso con el trabajo. ¿Cómo es Puyaro, o cómo va a ser Puyaro Gobernador, desde tu óptica que lo conoces? Mira, Maxi es una persona que se preparó toda la vida para, creo que, para este cargo incluso. Sí. No ha dejado de trabajar nunca, ni un solo día, ni un fin de semana, ni un feriado, para esta oportunidad. Ha recorrido la provincia, te diría, infinidades de veces, de manera completa. No ha dejado lugar, pueblo, ciudad, barrio, por recorrer. A estos dos años y medio que ha focalizado su recorrida, diciéndole a todos, me ha tocado acompañarlo en muchos lugares, con dos cuestiones muy claves. Escuchando mucho, sobre todo al espinel productivo de la provincia, y diciendo con claridad que él quería ser gobernador de la provincia de Santa Fe, cuando nadie tampoco lo decía. Maximiliano es una persona obsesiva por el trabajo. Se prepara, estudia los temas, fundamentalmente los estudia. No es una persona que va a hablar algo de que, o decir algo que no sepa o no haya estudiado antes, y le gusta diagnosticar, pero fundamentalmente trazar políticas públicas. Esto es con datos concretos, con indicadores para poder medir, para poder medir resultados. Y bueno, esa matriz de trabajo fue de alguna manera la que me tocó acompañarlo también en el Ministerio de Seguridad durante cuatro años. No quiere decir que se hizo una gran gestión, una buena gestión, porque había problemas y porque no estábamos en el mejor momento de la inseguridad. Pero créeme que se trabajó mucho con este criterio. Arranca muy temprano, de seis de la mañana a seis y media, y no se acuesta tarde para levantarse temprano, pero no para en todo el día de estar trabajando en todos los temas. Gustavo, muchas gracias. Eso creo que va a ser, digamos, va a ser su... No va a cambiar, al contrario, lo ha dicho públicamente, que mientras esté despierto, y así lo ha dicho, no va a dejar de trabajar para la provincia, y seguramente a quienes formen parte de los equipos de trabajo, les pedirá lo mismo, y no dejará de recorrer, por supuesto, y de estar cerca de la gente. Un jefe exigente se puede calificar de esa manera. Totalmente exigente, pero se pone al frente de... Digo, es el primero que llega y el último que se va. Ahí está. Perfecto. Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Seguramente no va a ser la última charla, porque, bueno, te espera algún lugar importante en la gestión, así que eso... El contacto será permanente. Bueno, te agradezco muchísimo el contacto y le dejo un abrazo muy grande a toda la ciudad y la región. Un abrazo grande. Gustavo Puccini, que es secretario parlamentario, pero es uno de los hombres designados por Maximiliano Pujaro en este periodo de transición de gobierno hacia la Asunción, finalmente, que tendrá el nuevo gobernador en el mes de diciembre, tratando de... que tendrá el nuevo gobernador en el mes de diciembre.